¡Qué difícil es arrancar un amor cuando estás tan profundo en el alma! ¡Qué desesperación, todo me aburre, que siento hasta fatiga de vivir! ¡Qué difícil es olvidar un amor! ¡Y qué fácil es decir, olvídalo! ¡Qué difícil es decir, olvídalo! ¡Resistir este dolor tan grande que me enferma poco a poco el corazón! ¡No puedo resistir este dolor tan grande que me enferma poco a poco el corazón! ¡No puedo resistir este dolor tan grande que me enferma poco a poco el corazón! ¡No puedo resistir este dolor tan grande que me enferma! Gracias por ver el video